El gobierno de la provincia de Córdoba tiene una buena noticia para las cooperativas, pero no vamos a meter lo que pasó aquí en Brinkman con la celebración del Día del Cooperativismo de las Cooperativas y también después el sábado fue el Día Internacional, porque era el Día Nacional el que celebró allí el Colegio Manuel Melgrano, por supuesto Instituto Manuel Melgrano, como lo hace todos los años, y después el sábado fue el Día Internacional del Cooperativismo. Tiene un doble día, ¿no? Está desoblado en realidad aquí en la República Argentina. Esto se vivió, recordamos, la semana pasada, ¿no? Exactamente, bueno, más precisamente el día viernes, en este caso el Instituto Manuel Melgrano organizó esta jornada, porque no solamente fue un acto, sino que hubo distintas actividades. Y bueno, tenemos para compartir, en este caso, lo que decía el director de la institución, Alfredo Gaita. Que toda la organización del acto, desde la representación, los locutores, y todo lo que se ha manifestado en el día de hoy, corresponde a una actividad áulica de los alumnos del cuarto de economía. Es parte también de un proceso de aprendizaje para ellos, asumir la responsabilidad y ver cómo se organiza y llevarlo adelante. Así que, felicitaciones y un aplauso para los alumnos del cuarto de economía. Los voy a hacer aplaudir bastante. También a nuestra cooperativa escolar, a las dirigentes de nuestra cooperativa escolar. Y por supuesto, a las profesoras, a Mariela, a la profesora Vicino, a Georgina, que están siempre al pie del cañón. Con una de nuestras organizaciones estudiantiles más importantes, que es nuestra cooperativa. El proyecto educativo del Instituto Secundario Manuel Lergano, desde siempre, ha tenido el objetivo de vincular a nuestros alumnos con la comunidad, pero sobre todas las cosas, de ir formando a nuestros jóvenes, para que luego asuman responsabilidades de nuestra comunidad. Que quieran a su pueblo, porque esta es la vinculación con la comunidad. Que lo conozcan y que luego se animen, inclusive con una experiencia previa, que empiecen a animarse a participar en cada una de las organizaciones de nuestra comunidad. Las que sean centros vecinales, en los clubes, en las subcomisiones. Tenemos muchos alumnos que son deportistas. En algún momento van a dejar de ser, de jugar en las canchas, pero van a ser también los dirigentes de esos clubes, que son muy, pero muy importantes. En todas y cada una de las organizaciones, ya sean del Estado, municipal y de las instituciones. Muchos de los dirigentes, chicos, les comento que hoy están sentados aquí, fueron alumnos de nuestro colegio. Ellos estuvieron en algún momento, algunos hace unos cuantos años ya, fueron alumnos de nuestra institución, estuvieron en el lugar que ustedes están, y seguramente recibieron el mensaje, en algunos casos, del mismo Padre Jorge, y en otros ya de otros equipos directivos, en este sentido, de que participen, que asuman responsabilidades, que conozcan cómo funcionan las organizaciones de nuestra comunidad. Y siguiendo este legado histórico, como bien explicó el señor Intendente, de los principios cooperativistas que están arraigados del nacimiento mismo de la historia de nuestra comunidad, desde siempre. Con la llegada de los inmigrantes, sobre todo, llegaron también los principios del cooperativismo y del mutualismo. Por eso es muy importante contraponer, por ahí, en estos tiempos, cuando el mensaje es, por ahí, avanza hacia el individualismo, promover y sostener los principios del cooperativismo, los valores de la unión, de la solidaridad, del esfuerzo en común. Porque fíjense que en la historia de nuestro pueblo, en todas estas comunidades, siempre el Estado, ya me sé, el Estado Nacional, los Estados Provinciales, llegaban tarde, no podían llegar tan rápido. Pero ahí estaban las organizaciones cooperativistas, mutualistas, organizando la ayuda mutua, la asistencia, la asistencia educativa, inclusive económica, hasta médica en algunos casos. La sociedad de socorro mutuo, que tiene origen español, las asociaciones como las asociaciones italianas. Es decir, todas ellas promovieron los principios del cooperativismo. Y es tan muy bueno que nuestro colegio los mantenga firmes, que tengamos dirigentes cooperativistas que se están formando y que podamos recibir el acompañamiento de estos dirigentes que tienen su experiencia y que día a día asumen esa responsabilidad de llevar adelante los principios del cooperativismo. Así que felicitaciones nuevamente a todos los alumnos y a sus profesores por este hermoso acto. Muchas gracias. Muy bien. Ahí está entonces lo que decía, en este caso, Alfredo Gaitán, el director del Instituto Manuel Belgrano. Ya vamos a estar en contacto con el director de turismo, pero bueno...